Hola a todos, este es el vídeo 14 dedicado a los componentes del horno microondas básico. En concreto, en este vídeo os voy a hablar del diodo DHV, el diodo de alto voltaje. El mismo lo tenéis situado en serie con el condensador, por lo tanto lo que hace es dar salida del voltaje del condensador a la carcasa metálica. El otro terminal del condensador lo tenemos conectado al fusible y al bobinado del transformador, pero bueno, de eso ya hablaremos. En este caso vamos a hablar del diodo. El problema que puede presentar el diodo es que el mismo se rompa, se averíe internamente, por lo tanto deja de conducir. Como síntoma nos da que el horno no calienta nada en absoluto. El resto de funciones del horno funcionan perfectamente, pero ya digo, el horno no funciona. Hemos comprobado el fusible de alta tensión, que lo tenemos situado en la parte frontal, muy cerca de la zona donde estaría el diodo y el condensador. Y si comprobamos que el fusible está en buen estado, el siguiente elemento que deberemos comprobar será el diodo. Como comentario, a la hora que tengáis que sacar el diodo, si habéis tenido el horno en marcha, recordad que el condensador puede estar cargado. Entonces, por seguridad, desconectad del diodo, sacáis el tornillo que lleva en la parte frontal de la carcasa metálica, y para estirar del diodo, con unos alicates que estéis protegidos, estiraríais del mismo. También lo que podemos hacer es descargar el condensador conectando sus dos terminales a la carcasa metálica mediante un cable y un destornillador. Puentearíamos el condensador a la carcasa y lo descargaríamos. Vamos a ver ahora dos ejemplos, dos diodos que tengo fuera. No voy a sacar este ahora, ya que solamente sería sacar el conector Faston y el tornillo. Vamos a ver dos ejemplos que tengo fuera y veremos los diferentes métodos, cómo podemos comprobar el diodo. Ya que el más fiable es uno de ellos, pero bueno, hay diferentes maneras que nos pueden dar un indicativo de si el diodo está en buen estado o está variado. Vamos a ello. Los diferentes métodos que tenemos para comprobar el diodo son los siguientes. Lo primero, haríamos una comprobación básica con el polímetro en la escala de ohmios. Pero bueno, esta escala la verdad es que no nos va a aportar prácticamente nada, a no ser que el diodo estuviera cortocircuitado y tendríamos algo más dañado en el horno. Ya digo, la prueba del polímetro, para este caso, a pesar de ser un diodo, no aporta ningún valor. La prueba que realmente nos da una fiabilidad 100% de que el diodo está bien o está mal es la comprobación mediante voltaje de corriente continua con una batería y una resistencia de un caomio, de mil ohmios. Colocaremos una resistencia en serie con el diodo y ahora veremos cómo lo haríamos. La tercera prueba que podríamos realizar sería la misma prueba de la batería, pero en lugar de una resistencia, si no tenemos, utilizaríamos una bombilla de poca potencia de coche, una bombilla de 12 voltios, una bombilla de poco consumo. No nos va a aportar lo mismo que la prueba de la resistencia, pero bueno, nos puede servir. Y por último, la prueba del cable de test con bombilla. Este método ya me lo habéis visto utilizar en diferentes vídeos para comprobar condensadores y demás. Y nada, el cable de test no es nada más que un cable directo de una toma de enchufe, una bombilla, a ese cable le hacemos una toma intermedia y intercalamos un interruptor para cerrar ese contacto y testear la bombilla. Si no quisiéramos el interruptor, pues el circuito bósico no es nada más que esto. Aquí intercalaríamos el diodo y veríamos que la bombilla se enciende al 50% si el diodo está ok. Pero bueno, vamos a ir con las pruebas. Lo primero comprobaremos con el polímetro. Para descartar, en escala de diodos, si nuestro diodo está cortocircuitado o está ok. Ya digo que la prueba del polímetro no nos va a aportar ningún valor, porque lo único que nos va a dar es que el diodo, en la escala de 20 megaohmios, la escala más elevada, no da ninguna continuidad. Comprobaremos las puntas, que no lo he hecho previamente. Es lo primero que tenemos que hacer cuando probamos un polímetro. El polímetro mide bien, por lo tanto, en ninguna de las escalas tenemos medida de nuestro diodo. Vamos bajando, y lo he hecho. La prueba del polímetro no nos aportaría ningún dato. Vamos a ver la prueba más fiable. Volveremos a usar el polímetro, pero no lo usaremos en la escala de ohmios. Lo vamos a usar en la escala de voltios. En la escala, en este caso de 20 voltios, fondo de escala, ya que vamos a medir unos 6 o 12 voltios. Cambiamos las puntas de posición y dejamos nuestro polímetro a punto. Para la medida del diodo, la medida más eficaz, lo que hacemos es intercalar, conectar en serie una resistencia de mil ohmios. Un caomio, marrón, negro, rojo. Hasta ya le he conectado, le he colocado un conector Faston, para más facilidad de trabajo, y lo que hacemos es colocar las puntas del polímetro entre los terminales del diodo. Vamos a medir la caída de tensión en el diodo, ni más ni menos. Vamos a utilizar un cable para poder trabajar más cómodamente. Separo un poquito la cámara y vemos cómo lo haríamos. Encendemos nuestro polímetro a escala de voltios. Y lo que hacemos es alimentar el diodo en un sentido, en sentido directo, en este caso, a su ánodo. Le introducimos positivo y a su cátodo, terminal negativo, le introducimos el negativo. Por lo tanto, el diodo conduce. Tenemos una caída de tensión en el diodo de 6,6 voltios aproximadamente. Os va a dar una tensión aproximada de unos 6 voltios. 6, 7, más o menos puede variar un poquito, pero bueno, puede ser unos 6. Ahora, cuando invirtamos la polaridad, el diodo no va a conducir. Por lo tanto, al no conducir eléctricamente, en los extremos del mismo vamos a tener la tensión de la batería. Por lo tanto, 12 voltios. Para hacer esta prueba, ahora lo veremos unos 12,02. Por lo tanto, el diodo no conduce. Este diodo estaría correcto. Para hacer esta prueba de la tensión de la batería, tenéis que aplicar un voltaje siempre superior a 6 voltios. Por lo tanto, si por ejemplo, utilizáramos una linterna o una batería de moto, o un tipo de batería de 6 voltios, no nos serviría. Una linterna de 4,5 voltios, tampoco nos serviría. Tiene que ser una tensión superior. Incluso, si en lugar de 12 voltios le aplicamos 40 voltios, como puede ser, por ejemplo, un alimentador de una impresora o de un escáner, es una tensión ideal. Cuanto mayor sea la tensión de corriente continua que apliquemos, mucho mejor para realizar la comprobación del diodo. En un sentido, la tensión que apliquemos, en el otro sentido, los 6 voltios aproximadamente, que deben caer en el mismo. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero, en lugar de aplicar una resistencia y tener el polímetro, lo que vamos a hacer es aplicar una bombilla, que sería el tercer método de comprobación. Hemos dicho que en un sentido el diodo conduce, por lo tanto, encenderá la bombilla tenuemente. Hay que decir que la bombilla no se enciende mucho, ya digo, solamente se enciende tenuamente. Si os pasáis colocando una bombilla de demasiada potencia, tampoco se va a encender mucho más, y el problema es que el diodo se va a sobrecalentar. Vais a ver que enseguida se calienta. Por lo tanto, habéis colocado una bombilla de demasiada potencia. Ya digo, en este caso, vemos que la bombilla se enciende tenuamente, por lo tanto, el diodo está teniendo una caída de tensión. Y, en sentido inverso, giramos las puntas, la bombilla no debe encenderse, como está sucediendo. Por lo tanto, inicialmente, el diodo está correcto. Visto ya este tercer método, vamos a ver el último método de comprobación del diodo. Y sería con el cable de test con bombilla, el que os he comentado hace un momento. Bueno, nada, aquí lo tenemos. El cable de test lo he modificado, es el mismo que tenía en vídeos anteriores, pero bueno, le he cortado los cables para que sea más cómodo de utilizar. He colocado unas pinzas un poco más altas, las mismas protegidas, para evitar accidentes, y queda mucho más útil para poder utilizarlo. Ojo, en este método, si tocamos las puntas, tenemos voltaje de red. Podemos sufrir una descarga eléctrica. Por lo tanto, atención y cuidado. Lo que haremos primero será conectar el diodo, y a posteriori conectaremos la alimentación. Si el diodo está funcionando correctamente, la bombilla se tiene que encender un 50% aproximadamente. Como tenemos la perilla de pruebas, puenteamos el diodo, y la bombilla se encenderá al 100%. Tal como veis, en el momento que abrimos el circuito, la bombilla se enciende un 50%. Por lo tanto, este diodo estaría ok. Vamos a comprobar el otro que tenemos. Un diodo que no estuviera ok, por ejemplo, con esta prueba, pues encendería al 100% si estuviera cortocircuitado. O lo mismo, con la bombilla, la bombilla se encendería al 100% si estuviera cortocircuitado el diodo. Y si el mismo estuviera abierto, que es lo que suele suceder, pues la bombilla no conduciría, no se encendería ni en un sentido ni en el otro. Y con la prueba de la resistencia, pues tendríamos siempre 12 voltios en un sentido o en el otro. Y ya como últimas, vamos a comprobar este otro diodo. Testeamos la bombilla y luz de 100%. Por lo tanto, el diodo está rectificando, está realizando su función adecuadamente. Pues nada, hasta aquí la comprobación del diodo. Hay otros vídeos que he dedicado a este tema. Aquí abajo os pongo el link, por si los queréis ver. Pero bueno, este es un resumen de todos los vídeos que he publicado. Están todos los métodos, un poco más detalladamente. Pero bueno, que veáis que para comprobar un diodo de arma microondas, tenéis cuatro métodos, siendo el del polímetro el que menos datos nos aporta sobre el estado del diodo. Que veáis que con el cable con bombilla, con una bombilla de 12 voltios y una batería o con una resistencia de un caomio, podemos comprobar el diodo de arma microondas. Un saludo para todos y espero que os sean de utilidad los vídeos. Repara tú mismo. ¡Gracias!